Anoche Anoche pude ver cuando te fuiste Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la tostada Y lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé Abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado El tiempo es el doctor de los dolidos Para sanar las penas que te embriagan Yo siempre me las juro con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina Y no pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción, así es la vida Irán a los...